¡Siempre a ver! ¡Nunca de rodillas! ¡Siempre a ver! ¡Nunca de rodillas! El voto... ...28, oriente a la salud. También exigir a la salud cumplimiento de las actas de compromiso 2012-2013. Defensa restricta a la ley del enfermero. ¡Esto es el sino es! ¡Naliente combativo! ¡Esto es el sino es! ¡Naliente combativo! ¡Esto es el sino es! ¡Aliente combativo! ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! ¡Báralo a la mañana! Buenos días, cuéntenos por favor, por qué salían los cabellos y tomar esta medida de protesta. Nosotros hoy día hemos iniciado una huelga nacional indefinida, decretada por nuestro Mocenio Tributivo Nacional, porque tenemos puntos pendientes de los pliegos de reclama del 2012-2013, donde nos sentimos burlados por las autoridades, sobre todo en el tema que es condiciones laborales y la brecha existente de personal. Nosotros venimos afrontando diariamente problemas de enfrentamiento con los asegurados justamente por la demora de la atención, porque no tenemos personal. donde trabajan dos enfermeras, trabajan una, eso depende de la autorización del nivel central y las gestiones que se puedan hacer local a nivel de la red asistencial para determinar la necesidad de personal de enfermería. ¿Y no se está haciendo? Sí, sí. Si bien es cierto lo han hecho, pero contratan un grupo de cinco o seis enfermeras que no solucionan en nada nuestro problema, ¿no? Y por último, la deficiencia todavía que existe de material, sobre todo para el tema de operaciones, a veces de tipo prótesis, ¿no? Y hay un problema de intrusismo, están delegando funciones que son propias de la enfermera a otros grupos profesionales, ¿no? De verdad que nosotros nos sentimos muy atropellados porque desconocen el trabajo real de la enfermera. Nosotros tenemos un trabajo de dedicación exclusiva al paciente a las 24 horas del día, cuando usted se encuentra en un hospital a quien ven permanentemente el color turquesa. Estamos a 24 horas en turnos de relevos, es verdad, pero siempre relevándonos también las condiciones de los pacientes. Licenciada, ¿cuál es la opinión? Acaba de decir la gerente de la red que si ustedes van a radicalizar sus medidas y de pronto se retiran del servicio, ellos van a proceder a contratar, si fuera posible, otras enfermeras. ¿No cree usted que es una provocación? No nos extraña de que tengan, desde antes de iniciar ya ella ha tenido actitudes amedrentadoras, ¿no? Como amenazar con los despidos, después sacar resoluciones que vienen desde el nivel central para tomar medidas estratégicas para violar los derechos que tenemos todos los trabajadores, ¿no? Todos los trabajadores en general, el derecho a la huelga cuando no se resuelven los conflictos laborales. ¿No ha habido una mesa de diálogo? Hay una mesa de diálogo a nivel central, ¿no? Pero que realmente no estamos tratados con el interés que nosotros ameritamos, incluso hay intermediado del Ministerio de Trabajo, pero la doctora Gafigo mantiene una actitud, manda personal de mando medio que no puede tomar decisiones. Y esto está alargando el tiempo de espera de las enfermeras de la solución a nuestro pliego de reclamos. Y sí, rechazo rotundamente en nombre de todo mi gremio las declaraciones amedrentadoras, como ustedes pueden ver de la gerente, lejos de solidarizarse de alguna manera con nosotros las trabajadoras, porque estamos luchando por mejorar la calidad de atención a su red asistencial. Nosotros trabajamos para dejar bien su gestión y si no nos dan las armas necesarias, ¿cómo vamos a hacer? Así de que si nos amenazan con contratar, está bien, las enfermeras nunca hemos abandonado y lucharemos por aquellos despidos que ven porque no hay ninguna razón que los justiquen. ¿Cuántas se están acatando? Ahorita el total de las enfermeras, sin que estos, si ustedes verán entrando al hospital, que hay enfermeras trabajando, pero son enfermeras programadas en los piquetes, porque como hay pacientes hospitalizados no podemos abandonar la atención de estos pacientes, se está dando la atención de estos pacientes al 100%. Pero en la medida que ustedes están comprendidas en esa medida, ¿de qué forma les va a afectar a los asegurados y a los asegurados? En estos momentos a la parte preventiva promocional, a la parte de inyectales, son cosas que pueden, tienen su tiempo de espera, lo sentimos bastante, pero en realidad la lucha también es por ellos. Ellos mismos viven a diario los problemas que hay, por ejemplo, cuando vienen a tomarse las tomografías, cuando vienen a tomarse las tomografías, no hay un personal exclusivo que canalice a los pacientes, que les ponga la vía a los pacientes que se van a tomar las tomografías. Ahí debe haber una enfermera que vigile el proceso de canalización de las vías de los pacientes que se van a tomar tomografía y si hubiera algún evento tipo reacciones alérgicas durante el procedimiento para que la enfermera pueda. ¿Ante la falta de algunos equipos, ha habido alguna enfermedad, algún contagio para ustedes las enfermeras? No, ahorita, a pesar de que tenemos pocos insumos para protegernos, los materiales de bioseguridad no son los suficientes. Entonces, tenemos otras medidas netamente profesionales para tratar de protegernos, ¿no? Pero ahorita mentiría si le dijera que hay alguna enfermera contactada. Muy amable, gracias. Iri Rivera Figueroa, secretaria de Defensa de la Secretaría de la Guardia Social.